¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como las flores ni nada, tengo 45 y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí, ya no más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Siete. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no. Fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero, que es mi charro. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí hace una la marea y cocinó la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Azó, bábé! ¡Azó, bábé! ¡Azó, bábé! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua torre saural! ¡Había subido la marea! ¡Ah! ¡Bábé! ¡ Lucas! ¡Vá! ¡Azó, bábé! ¡Azó, bábé!